Música Corten, corten, corten ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? No se dan cuenta, señores, que decimos esta idea hace dos años Hay que renovar ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Corte, corte, corte ¿Pero qué es lo que pasa, bro? ¿Qué es lo que pasa? Esto es demasiado pavoso Vas a hacer llorar a los niños Mira cómo tienes a Hans Tienes que hacer algo distinto Algo como tradicional Algo venezolano Mira, ¿sabes algo? Tú no te me escapa Puro tipo serio Yo, 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 yo Gracias por ver el video.